Hay una preocupación y es cuál es la condición en la que quedarían desde lo tributario con la reforma y la quiero llevar a una discusión que tuvimos aquí hace un tiempo cuando en la OCDE se habló de la necesidad de unificar entre países un impuesto para esas plataformas. ¿Cuál es la crítica? Tengo que ponerlo en los dos lados. La crítica es, oiga, muchas de estas compañías vienen y facturan aquí, por ejemplo, en Colombia, entonces venden la suscripción a la plataforma, películas, música, videojuegos, ¿qué más? Facturan el tema del servicio de que lo llevan a usted de un lado a otro, bien sea en carro, patineta, lo que quiera, publicidad, muchas, ¿no? Las redes sociales. Y cuando usted paga, ¿qué hace? Pone su tarjeta de crédito. Esa plata no llega ni a Bancolombia, ni a Vivienda, ni al Banco Bogotá, no, a ninguno de los bancos. Esa plata sale y se pone en el exterior. Esto sale, eso es como una ventanita, le pongo un VPN y la platica sale. Preguntas. ¿Pagan impuestos? Aquí el director de la diaria anterior nos decía, sí, hoy pagan algunos impuestos, pero tienen que entrar en un sistema mucho más equitativo frente a las compañías nacionales, que en cambio pagan un montón de impuestos. ¿Qué dicen las compañías? Sí, yo le pago impuestos, pero no me ponga a pagar doble impuesto, entonces le pago aquí y también en Estados Unidos o aquí también en Europa, entonces termino pagando doble impuesto. ¿Qué hacer? Y ahí es donde aparece la audio y dice, pongámonos de acuerdo entre países. ¿Qué no debe suceder? Que cada país ponga un impuesto de manera unilateral. Entonces Perú pone un impuesto, Colombia pone otro, ¿no? México pone otro y pues termina generando un desorden y un desgaste para las plataformas, para las compañías que tienen que montar una suerte de contador experto en cada país. El tema no es fácil. Y en la reforma, en la reforma pareciera que hay allí asomado un artículo que pareciera uno de sus impuestos unilaterales. Pero que sea precisamente José Daniel López, quien además fue congresista, estuvo de ese lado por estos días y hoy es el presidente de Alianza INE, el gremio de las plataformas digitales, el que nos dio una aproximación a ese mundo interesante que podría perjudicar a compañías como Uber, como Didi, como Mercado Libre, como Amazon y muchas otras que todos usamos. José Daniel, bienvenido, buenas noches. Hola, Juan Manuel. Hola, Ana Milena. Un saludo a toda la mesa de trabajo de ULU 4.0 y a los oyentes. José Daniel, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo están las plataformas asociadas a Yanalia y Anza INE, que están en todos los sectores que hemos mencionado en relación con la reforma? ¿Cómo la ven? ¿Les afecta? Bueno, pues vea, yo creo que acá nadie con un mínimo de sensatez puede oponerse a la idea de hacer una reforma tributaria. Primero, porque las cuentas del país están desajustadas. La pasada tributaria del exministro José Manuel Restrepo ayudó a equilibrarla, pero todavía falta mucho en déficit fiscal, en pago de deuda, y también porque es verdad que este gobierno llegó con una promesa, y esas promesas cuestan. Y parte de la democracia, pues es que los recursos se definen en función del sentido en el que la gente vota, y más para la elección, más importante que es la elección presidencial, falta más. Entonces, que lo que voy a decir no suene a una oposición general en la reforma tributaria. Lo que yo sí creo, y lo que creemos desde Alianza INE, es que la reforma tributaria no puede hacerse a expensas de la tecnología. Y hay ahí dos temas que nos generan una preocupación enorme, uno que solo... Pues creo que ustedes ya han profundizado en este tema bastante, y es el tema del impuesto al patrimonio, y el impacto que tiene sobre las startups, sobre el emprendimiento tecnológico, que usted pone al fundador de una idea tecnológica a que declare impuesto al patrimonio, calculando como si fuera propio del valor de unas empresas que adquieren un valor nominal, es porque unos inversionistas de riesgo les metieron plata, lo que usted termina causando es o que ese emprendimiento no se anime a surgir, o que surja, pero surja en otro país y beneficiando tributariamente, y seguramente beneficiando también servicios a otros países y no a Colombia. Entendemos que en ese tema del impuesto contra las startups a través del impuesto al patrimonio, pareciera que el gobierno ha entendido la dificultad, se están construyendo en distintas áreas, trabajando fórmulas de solución, y ese es un tema que aunque todavía no estamos listos para cantar victoria, siento que viene bastante avanzado. No hay que bajar la guardia, por supuesto. Y hay un segundo punto, Juan Manuel, y es el que usted mencionaba en su introducción, y es el tema de la tributación de las plataformas extranjeras, y ahí quiero empezar diciendo algo subrayado en mayúsculas y con negrita, y es que no se trata acá de decir que las plataformas digitales que reciben fiscalmente en otros países no quieran pagar impuestos en Colombia. De hecho, porque ya los pagan. Lo decía el director de la DIAN, desde el año 2016, por ejemplo, todas estas plataformas, en el caso de mi gremio, plataformas como Uber, como TikTok, como Didi, pagan IVA desde el año 2016. A ver, yo quiero detener, o sea, estas plataformas pagan IVA, o sea, pongamos un eje, como diría Ana Milena Gutiérrez, pongamos un eje. Desmenucemos. Desmenucemos. Con ejemplos. Desmenucemos. Es un método científico aprobado por la Universidad de Harvard, José Daniel. Totalmente. Y otras. Y otras. O sea, una persona que toma un servicio de una de las aplicaciones de movilidad, cuando le llega el servicio, ¿ahí le aparece IVA? No me ha fijado en eso. Sí, ahí le sale IVA por el servicio que le cobra la plataforma de movilidad, y el servicio, pues es el servicio de intermediación tecnológica. Ajá. Por juntar a una persona que necesita moverse de un sitio a otro, con otra persona que está dispuesta a moverla desde... Es que ahí rompemos un primer mito, ¿no? Y es que las plataformas digitales no pagan IVA, que digamos plataformas, voy a poner ejemplos, como Netflix, como Uber, como Didi, o sea, esas plataformas sí pagan IVA. Sí pagan. Sí, eso está desde el año 2016, eso fue el segundo gobierno Santos, y eso está en la discusión. Ok. Pero ahora, en gracia de discusión, tampoco es nuestra postura decir, no, es que no, es que es el IVA y solamente el IVA. No, vea, en el mundo, porque esta preocupación no es solamente de Colombia, sino de muchos países, hay debates por un hecho que es cierto y que genera inequidades. Y es que una plataforma tecnológica, como cualquier empresa en el mundo, decide recibir fiscalmente en un país. Pero resulta que no solo prestan los servicios ahí, sino que los presta en varios países más. Pero a la hora del cobro del impuesto de renta, que es el impuesto que se deriva de alguna manera de esa residencia fiscal, pues ese recaudo tributario, esa platica, solamente le toca al país donde está la residencia fiscal. Entonces, incluso en el tema del impuesto de renta, que al final del día termina pagándose en algún lugar del mundo por parte de estas empresas que tienen presencia en varios países, vemos con muy buenos ojos la discusión sobre cómo los países, en donde no residen estas empresas, pero sí prestan estos servicios, pueden entrar a contribuir por concepto de impuesto de renta. Esa discusión es bienvenida. El problema es que hay que saberla dar para no golpear la competitividad del país. Y me explico, y entro en detalle. La reforma tributaria, que era una figura llamada presencia económica significativa, establece que todas las empresas extranjeras que vendan más de 1.100 millones de pesos, o tengan el dominio.co, o tengan más de 300.000 usuarios al año, automáticamente se ven obligadas a pagar impuesto de renta. ¿Y cuál es el hecho fundamental ahí? Que si eso se aprueba, de aquí a diciembre, que es el tiempo en el que seguramente se aprueba la reforma tributaria, Colombia sería el primer país de América Latina en tener impuesto de renta para plataformas digitales que no residan en el país. ¿No hay más países que tengan este impuesto para ese tipo de plataformas? No, hay discusiones que se vienen dando, por ejemplo en México, pero el impuesto o la ley no existe en ningún lado. José Daniel, ¿Y dónde queda esa...? Es que no fue una regla, porque la OCDE no nos puede imponer, son recomendaciones. ¿Dónde queda esa recomendación de la OCDE de que los países que hagan parte de la OCDE, como Colombia, se pongan de acuerdo en esa disposición? La recomendación de la OCDE es un impuesto. Claro. Lea, la recomendación de la OCDE es de sentido común. ¿Qué pasa si un país como Colombia dice, yo voy a ser el pionero y voy a ser el único que le va a cobrar impuesto de renta a las plataformas digitales? Pues seguramente las que están no se van a ir. Van a encarecer el servicio. Y eso tiene un impacto, por ejemplo, en pequeñas y medianas empresas que utilizan estas plataformas muchas veces para pautar, para publicitar y para existir. Entonces esto encarece el emprendimiento digital, no el grande, el pequeño de una manera importante. Pero el problema no es solo eso. El problema es que la plataforma digital de mañana, la que no nos imaginemos, pero que la esté rompiendo dentro de cinco, dentro de diez años, cuando vaya a llegar a América Latina, no va a llegar a todos los países al tiempo, sino que va a escoger tres destinos de inversión, va a escoger cinco destinos de inversión. Y va a haber listado de países latinoamericanos. Y vamos a tener uno que es el único que le cobre impuesto de renta a las plataformas digitales y es Colombia. Adivine dónde no va a invertir. No, claro, porque se hace cero atractivo. Cero, sí, sí, se vuelve atractivo en valor negativo. Sí, exacto. Y seguramente, si el camino acá es unilateral, pues así como hay países como Colombia que van a volverse muy costosos para la inversión en tecnología, va a haber otros que seguramente van a poner ese incentivo tributario para que estas plataformas lleguen, lo cual nos va a dejar, Ana Milena, en una situación muy desventajosa. Luego, por eso es tan importante la recomendación de la OCDE, es que esa recomendación le sirve a los países miembros y a los que no son miembros. No se trata de que nos toque hacer caso, se trata de, digamos, es un tema de lógica elemental. Y es que si cada país emprende el camino de las decisiones unilaterales, vamos a caer en un canibalismo tributario que va a ayudarle mucho a unos países y va a perjudicar a otros. Pero entonces, José Daniel, ¿en qué queda la recomendación de la OCDE? Porque eso suena muy, sí, sentido común y demás, pero si no se llega a un acuerdo y mientras tanto nosotros avanzamos con la reforma tal como está, pues efectivamente vamos a tener esas desventajas frente a los otros países de la región. ¿Qué pasa con esa recomendación? ¿Qué dicen en los otros países? No, pues, a ver, la OCDE diseñó un programa que busca resolver justamente el problema de los impuestos digitales y de las inequidades que hay entre países que son sede fiscal de las plataformas y los que no, pero que igual allá se presten servicio. Y ese programa se llama VEPS. Ese programa lleva varios años en desarrollo. Se espera que el año entrante termine de ser diseñado, que se ratifique y que entre en vigencia a partir de enero del 2024. Ese programa establece la forma en la cual los países OCDE con un acuerdo multilateral abarcante distribuyan ese recaudo. Y eso se basa en una regla básica. Todos nos acogemos al tratado OCDE, ningún país se va solo por su cuenta para acoger ventaja o para perder terreno como le correspondería a Colombia si llega a aprobar la reforma tributaria con este punto. Entonces, acá hoy la responsabilidad es del gobierno y es del Congreso de no ahuyentar la inversión en tecnología. Inversión en tecnología significa más empleo y empleo de calidad y empleo bien remunerado. Más inversión en tecnología significa más oportunidades para el consumidor digital, mayor libertad de elegir. Y esto es lo que se pone en juego. Esto termina en que, uno, en que, por ejemplo, los servicios de las plataformas que ya están se encarezcan o no. Eso le iba a plantear. Y otro, en que el día de mañana tengamos más opciones. Ese efecto inmediato de establecer impuestos adicionales a las plataformas digitales no localizadas en Colombia podría entonces encarecer los servicios. Entonces, ¿un servicio en Netflix o una carrera de estas en Uber o en Didi tendría un costo adicional? Pues vea, sin entrar en casos particulares, porque ya cada empresa tendrá que resolver los, digamos, las consecuencias de la tributación nueva. Pero si algo sabemos perfectamente es que cuando usted encarece un tributo, el que termina pagando es el usuario porque el precio termina aumentando. Y eso es verdad para la gasolina. A propósito de la discusión en la que está Colombia sobre, digamos, sobre el subsidio a la gasolina, eso es verdad para la tecnología. Luego, el encarecimiento para financiar un nuevo impuesto, pues sí termina impactándose al consumidor digital y ahí sobre todo termina impactándose a pequeños y medianos empresarios o a personas naturales que utilizan estas plataformas como medio de generación de ingresos. Oiga, es que el panorama no puede ser más desafiante, ¿no? José Aniriana, Milena y oyentes. La luz por las nubes, las tarifas de energía en la costa Caribe, por ejemplo, en el caso de Cartagena, vaya usted al centro histórico y a las zonas turísticas, esto es impresionante. Sí, es una exageración. Entonces, ya por tarifa de energía, tome usted una barrera de entrada al mundo digital. Pero además, las tarifas de servicio de telefonía móvil y de Internet, no lo digo yo, es un estudio del Centro Nacional de Consultoría que dice que una de las barreras de entrada es que a las personas les parece caro el Internet, pues no hay nada que hacer. Entonces, dos, ahí tiene usted otro problema. Más la inflación, que pues está afectando a todos, entonces, tres, ¿no? Y ahora esto podría suceder y es que además las suscripciones de las plataformas se encarezcan vía impuestos. Cuatro, o sea, así no vamos a conectar, así no vamos a apropiar a nadie pues de estas vainas digitales. Esto va a ser un privilegio de pocos, ¿no? Pues sí, porque además usted tiene que elegir prioridades en algún momento, porque además no solamente eso es lo que está subiendo, sino todo lo demás. Tranquileno. Entonces, gasolina y bueno. Y la gasolina costosa por otro lado, entonces, ¿no? Exactamente, sí. Pero sí es un rato importante y yo no sé si a propósito del plan de lo que estaba, de lo que se tiene planteado para ese 2024 por parte de la OCDE, pues ya después tenga, si aquí ese punto queda, tal cual José Daniel, después el país podría, digamos, entrar en esa propuesta o ya después de eso quedar en la reforma tributaria, así se quedó y no hay forma de cambiar. Ana Milena, toda ley es susceptible de cambiar, pero nos implicaría tramitar dos leyes. Una ley para desandar lo han dado en esta reforma tributaria y eliminar lo que se pretende crear y segundo, una ley para ratificar el convenio de la OCDE. Así que puede salirnos más caro el collar que el perro. Creo que... Claro. Creo ahora, sí me parece muy importante señalar que estamos completamente a tiempo de corregir este hierro. Nosotros hemos venido preguntando cuál es la expectativa de recaudo, cuánta plata esperan recaudar con esta figura. ¿Y ustedes tienen alguna propuesta? Sí, pues nosotros lo que decimos es que hay que seguir el camino de la OCDE. Lo que no podemos es emprender el camino de tomar decisiones unilaterales de alguna experiencia la milena de una figura parecida que trató de crear el gobierno Duque en la reforma tributaria del 2021. Aunque hay diferencias y por lo tanto las cifras pueden tener errores, pero la meta de recaudo de esto era de 200 mil millones de pesos. En ese momento, lo que se concluyó, lo que hizo un estudio que hizo la Cámara de Comercio Electrónico, es que el beneficio que recibía la nación, o sea, 200 mil millones de pesos vía recaudo tributario de esas plataformas, era sustancialmente menor que el costo que iba a asumir la nación por cuenta de pérdida de inversión, por cuenta de pérdida de empleo, y por esa vía también por cuenta de pérdida de recaudo tributario por esa nueva inversión que fuera a llegar. Entonces, posiblemente esto no solamente es inconveniente para el mundo tecnológico, inconveniente para los usuarios de la tecnología, sino que puede resultar siendo inconveniente incluso para las mismas cuentas del gobierno nacional, pero reitero, Ana Milena, estamos a tiempo, todavía no se ha radicado la ponencia para el primer debate, yo noto a los congresistas receptivos entendiendo la preocupación, transmitiéndola, con el gobierno hemos intentado abrir canales de diálogo, y pues sí confiamos en que prevalezca la sensatez y prevalezca la ecuanimía en este tema con el delito. Pero José Daniel, si la propuesta de ustedes es seguir el camino de la OCDE y usted lo decía ahora, esto se espera que sea dentro de un tiempo hacia el 2024, el gobierno Petro va a decir, bueno, pero y de aquí allá, ¿qué hacemos? Es decir, pues de pronto estamos perdiendo un tiempo en el que necesitamos definir el recaudo, ¿no? Sí, de acuerdo, pero lo que no deberíamos hacer de aquí a que estuviera listo el acuerdo de la OCDE es fijar medidas, así sean temporales que afecten la competitividad tecnológica del país. No, yo entiendo eso que usted dice y estoy de acuerdo, sino que digo, si el gobierno Petro también les plantea a ustedes en esas ojalá reuniones y sentadas como ya se ha hecho también, pues por ejemplo con los empresarios, con los emprendedores de startups, y demás, si ustedes logran esas conversaciones y el gobierno Petro dice, oiga, sí, pero ¿cómo más podemos solucionar este tema si no nos vamos a esperar hasta el 2024 que se consolide la propuesta de la OCDE? Pues yo creo que ese es un tema en el cual solamente podemos avanzar de manera multilateral. Estos son impuestos globales por definición de servicios que se prestan de forma global. Arrancar todos los es un muy mal camino, significa pérdida de la competitividad y no estamos hablando de un horizonte temporal de 10 años o de 15 años o de 20 años. Según documentos oficiales de la OCDE, este es un tema que puede arrancar en enero del 2024, luego creo que una espera es absolutamente prudente y la contracara de no esperar, de adelantarnos, de afanarnos, es perder competitividad y dejar de atraer inversión. Luego creo que yo que en una balanza de costo-beneficio sin duda es mejor esperar y sin duda es mejor actuar coordinado con la comunidad internacional y por un tema conecto con esto y es el tema del TLC con Estados Unidos. Hay una preocupación grande por un eventual incumplimiento del TLC con Estados Unidos. De hecho, ¿por el anuncio de la renegociación? Sí, sí, sí. De hecho, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, digamos, la US Chamber of Commerce, la organización empresarial más importante de Estados Unidos, le mandó una carta al ministro de Hacienda con comentarios y el primer punto de esa carta tiene que ver con la inconveniencia de esta figura de la que estamos hablando. Entre otras cosas porque en el artículo 11.5 del Tratado de Libre Comercio se dice que los países parte no pueden obligar a las empresas de su contraparte, en este caso Colombia, a las empresas estadounidenses o viceversa, a fijar establecimientos o a fijar sucursales de manera forzosa para poder operar que es en la práctica lo que termina ocurriendo acá. Entonces, esto nos aleja de la OCDE, nos aleja de Estados Unidos que sigue siendo nuestro principal socio comercial y nos aleja de la inversión y de las oportunidades de la tecnología. Definitivamente una mala decisión pero reitero, estamos a tiempo de corregir el camino. Sí, dejamos el ejercicio democrático de trazar estos y usted sí que lo vivió José Daniel de su labor como congresista en el Congreso pues es establecer con argumentos una hoja de ruta sí, pero también algunas posibilidades que permitan suplir, es que imagínese el dilema, suplir el propósito del gobierno que es llegar a 25 billones es una cifra menor y eso que ya ha bajado de recaudo o sea, la política lo que yo llamo el todos ponemos todos ponemos es usted, yo, ciudadanos, emprendedores, todo el mundo pone pero sin que sacrifique su sostenibilidad en el tiempo entonces, ¿cómo logra usted que la gente pague impuestos pero sin que se ahogue? Sin que las plataformas salgan corriendo sin que los emprendimientos sin perder la competitividad sin que digamos competitivos que además el país ha logrado cosas interesantes que ahí es donde también entiendo lo que dice José Daniel digamos que si en algo hemos tratado o nos hemos estado fortaleciendo en los últimos años o en los últimos años es en ese sentido ¿no? ¿cómo estamos logrando mercados interesantes tanto de afuera hacia el país como del país hacia afuera es que es justamente lo que nos trae ese nuevo modelo empresarial y cómo eso se podía ver afectado es difícil el tema es un dilema bueno pues José Daniel estaremos muy pendientes de cómo transcurre este debate tan interesante lo que está en juego pues son muchas de las plataformas digitales que todos usamos en nuestra cotidianidad y en ese sentido las tarifas las condiciones y la decisión de localizarse o no en Colombia de eso depende que usted diga a veces la crítica es que aquí llegan y abren oficinas comerciales no si queremos que hayan programadores y que aquí vengan a hacer innovación y que se queden y crezcan acá pues hay que ofrecer condiciones favorables y tienen que poner esto es de los dos lados ponga pero siendo competitivos José Daniel gracias